Encontré un ser para mí, cuando lo vi no dudé Tomó mi mano, me llevó a explorar otros mundos Recorrí cada lunar, de su espalda hasta sus labios tocar En su cabeza todo el mundo, ahí está loco, como yo No hay nada más perfecto que tú y yo, tú y yo Ay amor, amor, esto parece un sueño Eres la luz que entra cada día a mi alma Ay amor, amor, que esto nunca se acabe Ay, hagámonos un amor, rompe el reloj y que el tiempo sea eterno Ay, tanto aún por escribir, quiero vivir todo junto a ti Y embraguémonos de este amor, visión bueno Oh, 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 oh No, no hay nada más perfecto que tú y yo Tú y yo Ay, amor Amor, esto parecería un sueño Eres la luz Que entra cada día a mi alma Ay, amor Amor, que esto nunca se acabe Hagámonos, por favor Rompe el reloj Que el tiempo se atendió Ay, tererai Ay, amor Ay, amor Eres la luz Que entra cada día a mi alma Ay, amor, amor, amor Que esto nunca se acabe Ay, amor, que esto nunca se acabe Ay, amor, amor Quédate por siempre Por siempre conmigo Ay, amor, amor Ay, amor, amor